Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito como un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Got no class, you bitches is broke still I be talking past shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party I used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, but no one can stop me What my taki, taki, wanna see My taki, taki, get it well Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, 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 rumba I am music, I am flows Taki, 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 taki ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!